Tras un incidente vial, un hombre de la tercera edad fue golpeado por el conductor de la unidad 37 de la ruta Guadalupana Pino Suárez, de acuerdo con José Reyes, de 61 años. Él circulaba por la 8 Poniente, entre 9 y 11 Norte, cuando la unidad de transporte público se le cerró y golpeó su vehículo. El chofer de la ruta se negó a pagar los daños, inició la discusión y el chofer se le fue a golpes al hombre. El chofer que generó el percance después de golpear a este hombre huyó y el hombre herido tuvo que ser trasladado a la Fiscalía del Estado para interponer su denuncia penal.